Hola que tal amigos de youtube en esta oportunidad vamos a ver cómo cambiar el idioma en nuestra computadora como ustedes pueden ver en mi caso tengo el idioma inglés y pues lo quiero cambiar al español para ello lo que vamos a hacer es ir a google y en google vamos a escribir VISTALIZATOR WINDOW 7 sería VISTALIZATOR WINDOW 7 Y acá vamos a escoger la primera opción como pueden ver acá está www.froggy.sk a esta opción es la que le vamos a dar clic y nos aparecerá esta ventana algo algo muy importante es que necesitamos saber cuál es el sistema operativo que tenemos o que nuestra computadora está corriendo y para ello vamos a ir a inicio equipo o computer y acá en las propiedades o system properties y pues acá vamos a ver que estamos corriendo un sistema operativo de 64 bits esto es importante son 64 bits acá el servicio este es un service pack 1 service pack 1 y windows 7 home premium muy bien ya que sabemos esto ya podemos venir acá y vamos a dar un clic acá en VISTALIZATOR damos un clic VISTALIZATOR y vamos a buscar el sistema operativo que estamos usando se recuerdan a ver por acá servicio 1 windows 7 64 bits así que el nuestro sería este 64 bits 64 bits windows 7 service pack 1 esto sería para bajar el lenguaje damos un clic y acá le voy a buscar español en este caso spanish le doy un clic y lo voy a guardar como pueden ver está guardando en caso que no recuerde donde lo haya guardado puedo darle open folder para que me muestre el archivo donde se guardó en este caso es en documentos y descargas pueden ver acá está el archivo de idioma español voy a cerrar esto de acá ya que hemos bajado el idioma español podemos regresar y regresamos acá pueden ver que dice download a VISTALIZATOR 2.51 acá le damos un clic y le damos run vamos a esperar a que lo escanee y se nos mostrará una una ventana por acá acá le doy yes y acá está la ventana muy bien lo que necesito hacer ahora es muy fácil solo necesito ir acá en esta opción que es adherir lenguaje le doy un clic y acá y acá este pues me busca automáticamente busca el folder donde está el idioma este es el idioma español le voy a dar un open acá open y como pueden ver está trabajando acá le voy a dar install language instalar el lenguaje y acá me da un mensaje que va a tomar aproximadamente 20 minutos así que voy a pausar el vídeo y cuando ya estén los 20 minutos vamos a ver qué es lo que pasa bien como pueden ver ha terminado de adherir el nuevo idioma que en este caso es el español ahora nos pregunta si queremos que español sea nuestro nuevo idioma le damos un yes y luego nos dice que necesitamos reiniciar nuestra nuestra computadora para que el sistema tome efecto le damos un ok y como pueden ver acá está español por cierto si a la hora que ustedes quisieran vender su computadora y quieren quitarle el español solo seleccionan español y acá está la opción remover remover lenguaje y pues eso quitará el idioma por este momento solo le vamos a dar un exit y luego nos nos aparece un mensaje donde nos indica que el sistema se va a reiniciar voy a darle voy a pausar el vídeo voy a darle yes y veremos qué es lo que pasa muy bien nuestro sistema se ha reiniciado como ustedes pueden ver acá está equipo papelera de reciclaje nueva carpeta acá está abrir a copiar cortar enviar a eliminar está seguro que desea mover esta carpeta le damos un sí ustedes no lo pueden ver desde acá pero hasta inicio en español acá está documentos imágenes, música, juegos, equipo panel de control vamos equipo acá está propiedades del sistema como pueden ver acá ya cambio a español donde estaba acá está sistema operativo 64 bits esto sigue igual service pack one pero pues es entendible windows 7 home premium pero lo demás cambia administrador de dispositivo protección del sistema configuración avanzada y pues como pueden ver ya está en español vamos a ver recuerden que necesitan necesitan tener la opción correcta entonces acá está windows vista windows 7 32 y 64 bits acá está service pack 1 service pack 2 igual para windows 7 service pack 1 el service pack a ver creo que sólo tiene service pack 1 y pues si alguien tuviera esta opción del RTM pues también acá está la opción y pues ustedes acá pueden ver más opciones pero pienso que la las que están acá arriba son las las principales y bien así es como se cambia el idioma con VISTALIZATOR para windows 7 espero que les haya gustado este vídeo suscríbanse denle un like y cualquier comentario es bienvenido que tengan un buen día